Sí, otra edición más, la segunda acá que organizan los chicos del grupo 3 y bueno, de nuevo apostando al deporte en la ciudad, invitando a la población, invitando a los vecinos que participen, se sumen, que sean parte de este colorido de una carrera nocturna, donde bueno, se va a ver el espectáculo que van a hacer en el escenario, en el periodo de las dos rutas, se va a ver la gente que corre por las calles de la ciudad, se va a promocionar lo que es nuestra ciudad y se le da otro margen a una noche de sábado, que bueno, como pocas, porque bueno, es verano, la gente sale a caminar, sale a correr y bueno, aprovechar este día como para integrarse en la actividad deportiva. También vale destacar que van a estar cortadas a varias calles de la ciudad, sobre, bueno, Avenida del Trabajo, 14 de Febrero, Acevedo, Colón, perdón, San Martín y bueno, queremos llamar también a la comprensión, a la participación de la gente, que bueno, que los cortes no son de dos horas, son 15, 20 minutos, que pasa un corredor, que pasa el grupo de corredores, después se abre el tránsito, después se para de nuevo, ¿no es cierto?, de manera aleatoria, ¿no es cierto?, vamos intermitentemente cortando y abriendo las calles para que, bueno, se pueda desarrollar esta actividad, donde muchos vecinos de la ciudad participan y gente que viene de Buenos Aires, de Pergamino, de San Nicolás, de Rosario, o sea que, bueno, una linda manera de mostrar nuestra ciudad es esta, mediante eventos deportivos. Bien, Colombia, importante subrayar, ¿cuándo se estará realizando esta maratón nocturna? Sí, es este sábado 27, a partir de las 20 horas ya vamos a estar en el predio, a las 21 es la alargada y bueno, esperamos ya, tío, contar con toda la gente para que vayan a buscar los kits, acá los chicos ahora les van a dar la información y bueno, que se sumen las familias y participen y hagamos una fiesta deportiva. Bien, bueno, Leandro, le habito la parte de la organización de Grupo 3, bueno, se están ultimando detalles para lo que será esta gran fiesta del sábado. Bueno, ya estamos en la segunda edición, donde se larga el sábado 27 de enero, 21 horas en el predio 2 de ruta, ultimando detalles, trabajando en conjunto con la gente de la municipalidad, con el señor Gabriel Colombini, la gente de tránsito, policía, y bueno, ultimando detalles para el gran evento que va a venir. Bien, ¿cuántas personas se calculan que estarán participando? Tenemos un grupo de 600 personas, entre las dos categorías, 3 kilómetros y 8 kilómetros, donde estamos a punto ya de completarlo. Bueno, aparte se espera mucha gente en el predio 2 de ruta, como gente que viene de afuera a exhibir sus stands, así que tenemos un promedio de entre 1.000 y 1.500 personas en el predio. Bien, bueno, una cantidad considerable de gente la que estará concurriendo y un operativo de seguridad que se hará montando para, obviamente, asegurarse de que todo salga en tiempo y forma. Sí, nosotros le queremos dar un seguro al atleta, tanto sea en el circuito, en el trayecto, estamos en conjunto trabajando con tránsito, con la policía, la policía comunal, que también nos va a dar una mano en una parte del circuito, y bueno, y que esté todo cubierto para que el evento salga todo bien. Bien, ¿qué novedades habrá con respecto a lo que fue la primera edición de Villa Corre de Noche? Y tenemos, o sea, vamos igual en el sentido, siempre decimos que equipo que gana no se toca, pero no, no, pusimos más gente en lo que sea en la parte de calle, tenemos el apoyo también de, bueno, los sponsors, vamos a tener un gran dispositivo personal nosotros de Grupo 3 como para hacer un lindo evento. Bien, y lo que mencionaba, por supuesto, el director de Deporte también, el llamado, obviamente, a la comprensión de la gente, de la comunidad, porque estará siendo afectada una gran parte del gas concéntrico. Sí, en realidad nosotros ideamos un circuito donde es un circuito largo y llano a lo que es el nivel deportivo, o sea, que no bajamos para el lado del puerto donde se dificulta a veces la subida al deportista. Nosotros sabemos que la gente viene de una pretemporada y tenemos un circuito ligero donde ocupamos un poco más de la ciudad donde hacen los otros circuitos. Le pedimos a la población que sea un poco paciente, que vamos a hacer cortes parciales, trabajando, ya te digo, con tránsito, que recién acabamos de reunirnos, para hacer cortes parciales, no cortes totales, la gente va a poder circular, pero en un rango de una hora o una hora y media va a estar un poquito cortada la ciudad. Sí, sí, en la carrera, ahí en el predio va a haber una carrera de Running Kid, que tiene un cupo de 100 personas, el cual es totalmente gratuito. Solamente le pedimos un alimento no perecedero, lo mismo que para 8 y 3 kilómetros, en el momento de la entrega de Kid, vamos a hacer una colecta de alimentos no perecederos, el cual será entregado a la parte de deporte que ellos destinarán a quien corresponde. Bien, bueno, en lo que tiene que ver estrictamente con el evento, con esta maratón, quien aún no se inscribió y desea hacerlo, ¿lo puede hacer? Sí, sí, vamos a estar hasta el jueves al mediodía con las inscripciones presenciales en Exportation, San Martín 817, y en San Nicolás, cuenta conmigo, 25 de mayo 40. Déjame agradecer a la policía comunitaria, que se prestó de manera desinteresada, y, bueno, al director de deporte, al intendente, y, bueno, a muchos sponsors, Banco Macro, y, si me pongan a hablar de todos, me no me voy a acordar de todos, pero, bueno, Edifan, Beleati, que son las firmas más importantes de la ciudad. Bien, bueno, muchísimas expectativas para encarar esta segunda edición de Villa Corre de Noche. Sí, sí, muchísimas expectativas. Va a ser una fiesta, vamos a llenar el predio, se espera buen clima, que eso es importante, y, bueno, nada, los esperamos a todos en el predio, que va a ser una fiesta muy linda. Gracias por ver el video.